Esta semana, hasta el 31 de marzo, hay tiempo para la cancelación anual del impuesto automotor inmobiliario de manera anticipada para aquellos contribuyentes que decidan así hacerlo, obteniendo una bonificación del 50% a aquellos que decidan hacer el pago anual y no tengan deudas al 31 de diciembre, y de un 20% para aquellos que tengan algún tipo de deuda. Si hacemos un comparativo a esta fecha con respecto al año pasado, hay un 10% más de contribuyentes que han optado por esta forma de cancelación del impuesto. Creo que aprovechando también la bonificación del 50%, que es un 10% más que el año anterior, estamos en el orden de más de 100.000 contribuyentes y 162.000 objetos entre impuesto automotor e inmobiliario. Desde el 15 de enero estuvimos enviando las boletas al domicilio electrónico, fiscal electrónico o mail declarado por el contribuyente, y aquellos que por ahí no la han recibido o no la han visto en su correo, pueden descargarla a través de la página de la agencia, que es www.agencia.rionegro.gov.ar, y ahí mismo, una vez descargada la boleta, también pueden seleccionar la forma en que desean realizar el pago, o imprimir la boleta y dirigirse a alguno de los medios de pago habilitados para cancelar el impuesto.